Vamos a pillarnos la bandería, nos pillamos un maestro gente, nos pillamos un maestro, un maestrito guapo, vamos a pillarnos un maestro guapo va, y así vemos luego el tema de la recarga y todo esto, y así vemos el tema de la recarga, vale, me la voy a poner con esta mira, me la voy a poner tal, reductor, maravilloso, vale, no, esta skin no, yo quiero esta. fibra de carbono, chaval, vale, ¿dónde se abría?, ¿se abría aquí?, bueno, yo eso no lo voy a lanzar, no me gusta nada la recarga, a ver, el tema de la recarga lo he explicado antes, o sea, hay que acostumbrarse sin más, ¿no?, porque tú puedes cancelar la recarga, vale, pero se te queda, y muchas veces lo hacemos sin querer, o sea, me habéis visto ya en directo muchas veces que he muerto por eso, o sea, tú disparas, tú te pones a recargar, y mientras estás recargando, tú puedes, bueno, en este caso no, ¿no?, pero al principio, estás recargando, y tú puedes cancelar la recarga, ¿sabes lo que te quiero decir?, pero en este caso con las ametralladoras, no, o sea, me acabo de fumar un porro, con las ametralladoras no, con las ametralladoras no se te queda una bala en la recarga, esto lo probé ya cuando salió la temporada, o sea, bueno, cuando estuvimos probando la temporada y tal, y con las ametralladoras no se te queda una bala en la recarga, pero bueno, la cosa es que, ¿puedes cancelar la recarga?, sí, pero se te queda solo una, una bala, ¿sabes?, en todo eso, bueno, un poco, es un poco de XM, vale, se están peleando, a ver si pasa, me pego un tiro por aquí, los atacantes han encontrado una bomba, es decir, ¿está en la zona? ¿está en la zona? es que el organima con más vida, o sea, no me lo va a hackear, hijo de puta, ¡ah!, claro, si el organima no me lo hackea, ok, vale, esto es bien, o sea, vale, vale, no tengo esta tía afuera, ¿cómo está esto? vale, no he mentonado, yo solo quiero que me controle en buena, yo solo quiero que me controle en bull y ya está, yo me lo he visto, ¿qué sale? ¿qué haces con tu polla? el último está fuera del bridge, debajo de son bridge, vale, buena, que buena, tío, ahora vais a ver como con un fusil de asalto si pasa, o sea, tú puedes cancelar la recarga, pero solo se te queda una bala, ¿se puede jugar con bravo? sí, 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 sí puede jugar con bravo, vamos a ponernos otra arma, por ejemplo, yo qué sé, vamos a ponernos, no sé, cualquier arma, o sea, cualquiera nos vale, la MPX de guarda, ¿no? pero cualquiera te vale, menos las armas semiautomáticas, obviamente, pero ya me entendéis, ya me entendéis, zona de fiestas, oficina, a ver, nos cundiría aquí, bueno, vamos a jugar con esto, ya está, ¿podemos hacer rotaciones? ¿el mute tiene escopeta? sí, maravilloso, pues ya está, tenemos todos 3-4, literalmente, yuhu, yauu, jaja, este putazo, literal, tío, vale, vamos a, pillarnos, vamos a realizar, bueno, lo primero que puedo, ah, bueno, vamos a enseñar, os voy a enseñar esto, o sea, yo puedo cancelar la recarga, pero lo veis, o sea, esto os va a pasar a muchos, o sea, por la costumbre, y por lo que estamos acostumbrados a hacer siempre, de cancelar la recarga, y que se nos queden las balas, que obviamente no hemos gastado en el cargador, ahora vas a hacer eso, y solamente vas a tener una, una bala para disparar, y vas a morir muchas veces, por eso hasta que te acostumbres, pero vaya, te tienes que acostumbrar, o sea, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, sabes, lo ves, ahí, por ejemplo, que todavía me pasa eso a mí, o sea, esto es, pero bueno, es cosa de acostumbrarse, es lo que sé, al final, y ahora el punto en que, sin darte cuenta, ya te habrás acostumbrado incluso, vale, está detrás de esto, que hijo de puta, no, no merece la pena, no merece la pena, recargando, recargo, cubrirme, malo, que pesad, puto drono, o sea, bueno, vamos a aguantar, tenemos uno fuera del bridge, y el otro lo tenemos aquí, en mi ventana, subside, eh, bridge, chú, estarla peleando, ¿qué trono? ¿son tíos bajos? Ahora, un drono aquí, el tío se va para abajo, ¿vale? El tío no se va para abajo, para el C4, para el C4 de mierda, o sea, literalmente, bro, ¿por qué no puedo saltar la puta ventana? ¡Vale, te salgo! ¡Vale, puto un carriage! Tu posición está comprometida. Le han descubierto, repírese. Aquí. O sea, pero el tío no se lo vea. Ojo atrás, ¿eh? ¿Te imaginas que el tío ha ido por tribuco? No, no. Ah, el tío ha entrado por aquí, por el garage. Vaya tío, más pesado, o sea, literalmente, tío. No puedes saltar por el Goyo, ¿en serio? No, no. No está tan bug el juego, cabrón. El juego no está tan bug, tío. El juego no está tan bug, tío. O sea, literalmente. Vale, habitación verde, habitación roja. Vamos a pillarnos un pulse, va, a ver si podemos tirar un C4, que esta gente yo creo que va a ir para arriba del tirón, y yo creo que podemos meter un C4 ahí bastante interesante. Así que vamos allá. ¿Cómo es este Battle Pass? ¿Lo recomiendas? Eh, sí, a mí me gusta este Battle Pass, o sea, no está mal. No está mal, la verdad, a mí me gusta. Oye, por cierto, poco se habla que llevamos dos horas de directo y no se me ha caído, ¿eh? Ahora por hablar se me caerá, pero... Ahora es que mi hermano ya ha pegado un toque a la compañía esta mañana. Ya le he dicho que si tienen que hacer cualquier cosa que lo hagan, eh... mañana. ¿Por qué? Porque mañana abro directo a las 10, puedo abrir directo un pelín más tarde, o sea, o el sábado, que no me importa, voy a hacer menos horas porque me tengo que ir, pero yo que sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Hoy, ¿sabes? No, pero sí que es cierto que ha llamado, ha hecho un llamacuelga, ha dado un toque de atención y ya, oye, presuntamente va bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué hijos de la gran puta? Son los de la compañía, son los de la compañía, tío, o sea, de internet, es increíble, eh... O sea, ellos mismos a lo mejor te tocan cualquier cosa, los hijos de la gran puta, para que te pienses, o no sé, hay una de esta de internet muy famosa, que no voy a decir el nombre porque literalmente es que tal, pero que pasó un tiempo y nuestro contrato que teníamos nosotros en mi casa, nos lo subieron por la cara, ¿Sabes? Sin decirnos nada, hasta que se dio cuenta mi padre, ¿eh? Hasta que se dio cuenta mi padre, ¿eh? Y... ¿Te imaginas que había que colar? Eso está guapo. Bueno, pues la acabo de liar, eh... He pegado una troleada guapa. ¿Te imaginas? Es que le hice a la USB ahora. ¿Puedo destruirla? He's pushing door, be careful. ¡Es on site! ¡Es on site! ¡Batron, batron, batron! Behind the bed, behind the bed. Nice. Buena. Buena, buena, buena Sí, señor Buena, buena Qué bien la ZAMI, eh Qué bien la ZAMI, qué bien el KazKamI juega O sea, no está mal No está nada mal Muy buena, tío Muy bien cubierto Muy bien hecho a refrag O sea, muy bien Muy bien, muy bien Me ha gustado esta ronda Vale La millera brava Tienes equipo, tengo equipo Se puede comprar ya el pass El battle pass, sí Yo te recomiendo que te pilles el gear pass Y que lo hagas con mi enlace Y que te pilles el normal, no el premio El premio me es caro El normal por 30 pavos está de puta madre Exclamación gear pass todo el mundo Qué estás estudiando ahora Estoy estudiando electricidad Lo que pasa es que estoy de vacaciones Entre comillas Dos semanas de vacaciones Por el hecho de que tengo prácticas Y me están buscando empresa Si no se bugeara me lo compro por tu enlace ¿Por qué, bro? ¿Cómo que se bugea? Hay gente que ya se va a comprar por mi enlace Y no ha tenido problemas, eh Tanto de consolas como de PC O sea, hubo un chaval que ayer se compró Desde mi enlace el premium, tío ¿Y qué es eso del gear pass? El gear pass es un conjunto de cosas Durante todo el... Que te proporciona todo el año El gear pass, el normal, por ejemplo Te da los 4 battle pass de las 4 temporadas Los 4 agentes de las 4 temporadas Y encima con 14 vidas de antelación Y con un 10% de descuento en la tienda Más un bundle exclusivo, creo que era para Ace ¿Sabes? O sea, literalmente Por 20 pavos más Tienes los 4 battle pass de las 4 temporadas Los 4 agentes, literalmente gratis Y 14 vidas de antelación para probarlos Y un 10% de descuento O sea, está de puta madre Está de puta madre Yo siempre, siempre Me pillaba el normal O sea, me gastaba 30, 40 pavos Y me pillaba el normal Siempre No, entra el drone Está gordo No, Pablo, tío Bueno, eso es un badrón Nice Alright, whiff Go for blue What? Coder What is on A? One sight, one coder You can boost if you want One in A probably One in A One in A Okay Close, close, close el sistema de recarga nuevo no tenía pala bueno tuve suerte tuve suerte no tenía balas buena buena